Muy bien, gracias Gary, espero que disfruten también de su cafecito, entonces no hagas lance esta vez. Bueno, nosotros hemos atravesado un problema muy grande esta semana como programa. Se instauró una gran polémica en base a que Stephanie Brigitte se la ha jugado de transfuga. De programa en programa, ella ha querido ser la reina prácticamente de todo PAT. Y gracias a eso nosotros es que hemos decidido, así como lo comunicamos el otro día, retirarle el título de reina de Hola País por este motivo. Porque ha sido reina del programa El Cielo al Infierno, se ha ido a No Mentirás, en fin, ha pasado de programa en programa. Y por eso hoy nosotros tenemos el nombramiento de otra reina. Para eso yo quiero invitar y quiero que pongan música de carnaval porque ella trabaja hace varios años en PAT. De la misma manera, en el mismo rango que Stephanie Brigitte y prácticamente creo yo que ella también se merece un gran título. Su nombre es Shirley Gaga y nos acompaña ella la mañana de hoy. Es nuestra nueva soberana. Ahí está, le damos la bienvenida a Shirley Gaga que se desempeña en las mismas labores y lo hace recontra 10 veces mejor que Stephanie Brigitte. ¿Cómo le va Shirley? Bien, bien, bien. ¿Cómo se encuentra? Feliz, 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 feliz. ¿Está feliz de la vida? Feliz porque ahora me toca ser reina a mí. Bueno, ¿pensó alguna vez que usted iba a llegar a ser la reina de Hola País? La verdad sí porque ya hace tiempo que trabajo, como tú lo dijiste, aquí ya me tocaba a mí. Ya le tocaba a usted. El único requisito, Shirley, y se lo quiero dejar muy en claro el día de hoy de su nombramiento, no se puede ir a otro programa. Ah, no, yo no soy tortillera. Yo no soy tortillera. Bueno. Yo me quedo aquí. ¿Se queda aquí? Sí, ya. Muy bien. Aquí yo tengo entonces el pergamino en el cual hacemos prácticamente formal el nombramiento. Permítame que lo lea. Distinguida, en mérito a sus dotes personales y su espíritu de colaboración que adornan su hermosa persona, me permito a usted designarle el grato honor de ser nuestra reina. No dudando de su gentil aceptación, agradezco su noble gesto y con este motivo saludo a usted en nombre del programa Hola País, muy atentamente, deseándole la mejor de sus gestiones. Y anda ya, mi reina ya. Venga, pues, abrace, abrace, más calma. Ahí está. Felicidades entonces por ser la nueva reina Yola. ¿Qué haces vos aquí? 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 ¿Qué haces vos barriendo más bien? Seguridad. ¿Seguro? Robson, por favor. Esta tortillera viene a todos ustedes y recuérdate. ¿Qué haces vos aquí? Procedan a retirarla, por favor. Ya, ni voy a retirarla, porque ya me han retirado. Ya es una cosa. No, vamos a tortillera. No, no, pues, y yo no estoy aquí. Yo no tengo pues la culpa de él, pues, tan hermosa que me llamen de todos lados. No, con grito, no, con grito. Silencio las dos. Silencio ambas. ¿Qué? Usted dejó de ser reina. ¿Por qué? Yo no he dejado nunca de ser reina. Porque cometió, pues, una infracción, así como se dice el tránsito. Parado, pero no tengo la culpa de él, tan hermosa, porque me llamen de todos lados. Pero, hombre, a ver, por último. Ayer dijimos que solamente había sido del cielo al infierno. No, no, querido. Tengo pruebas, pues, yo aquí choco. Pero, hombre, a ver, a ver las pruebas. A ver las pruebas. ¿Mustrá, choco? A Leunzumín. A ver, a lo que ha traído. Ahí, ¿qué dice? Dice el lodo de enhorabuena. Claro, ¿qué dice ahí? A ver, léalo, dice. Reina del programa de enhorabuena. Dice, mire, por sus dotes de belleza. ¿Dónde? Su simpatía y su buen trato. Por ser la más bonita de todas. Su cuerpito hermoso. Por ser una persona influyente. Y con buena relación con las personas. Claro, ¿quién lo escribió esto? Dica, Dica Rodríguez, la productora de... Queremos nombrarla sin que me diera dolor ni presión alguno. Ah, no, esa es la letra. Seña del programa enhorabuena. Santa Cruz, 27 de enero de este año. Bueno, me encantó. Me encantó. Entonces, váyase, enhorabuena. No, es que... Y el señor le va a decir a escribir. O sea, choco, mostá, por favor. A ver. A ver. También reina del casi al mediodía. Querido. Entonces ya tiene dos opciones. Vaya a ser casi al mediodía. Ninguna de dos opciones, querido. Así nomás. ¿Qué es eso? A ver. Por Dios, esa letra, la trucha. Reina del programa Noticias P.A.T. Así pues. ¿Cuál? Edición, ¿cuál? De las dos, pues ya se va a hacer, pues ya una misma cosa. Aquí nomás. Dice el escudo de Ril, también reina de Ril. Claro, choco. Vas a ver, vos, que aquí ninguna orina. En sentado, mirá, choco. Mirá, choco, veanme, mamá. No, ahora sí, nada que ver. Claro. Ahí se programa. Que tenga todos los títulos, pues esta. Claro, pues choco, sin sudar, no, pues... Aquí está, mirá, choco, mostá. Reina del programa P.A.T. Reina del programa. Bueno. Del programa. Nuestro carnaval. Del programa. Del programa. Aquí está don Pomacucidito. Aquí está, me mandó. ¿De quién? Don Pomacucidito. No solo eso. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. O sea, ahí está. Que reina de toda la programación. No acabándose ahí. ¿A qué hacer más programa? Mi designación. También quiero agradecer a la gente de Gerente Pime. No, ¿cómo que Gerente Pime? Tenía nomás su reina. Y esto es lo más mejor de todo porque quiero decirle a Todingo que se pelaron, Todingo. Así le voy a hacer porque no me voy a quedar en ningún lado. Más mente, me voy a ir para otro lado, don Choco. Aquí está mi nombramiento. Me han nombrado bailarina de San Borombo, Río de Janeiro, 2012, de la Escuela Filhos y Parientiños de Carnaval. Escuela Filhos y Parientiños. Claro, está bien escrito. Ahí está. ¿Jornaldiño, quién firma? Jornaldiño de la Silva. Jornaldiño de la Silva. ¿Qué hace los que periste ahí en la Piraíba? ¿No lo conoces? Bueno, va a necesitar papel entonces para irse hasta Brasil. Ahí está el Choco. Así está. Bueno, entonces, Estefany, ¿usted está totalmente de acuerdo con coronarla? No, no, no. Tampoco eso. Vaya, Daniel. ¿Por qué? Yo me voy a quedar aquí. Choca saliendo de aquí. No, no, no. Saliendo de aquí. Choca. No, no. Choca. Saliendo de aquí. No, no la puede. Aquí no. No, es que aquí venga, carajo. Seguramente lo vamos a solucionar este capítulo. Para saber usted que nadie me va a desbancar aquí. Pero venga, venga, no se enoje. Antes que se vaya. Además, se me ha traído. Antes que se vaya, quiero que mande un saludo antes de irse a zambar, ¿ya? Al señor Richard Guzmán. Dice que es fanático número uno y acaba de llamar para decir que él se propone hacer su nuevo chingolo. Ah, no sé, pero para eso. Para eso, don Richardito tiene que medir uno noventa y cinco. O sea, sus medidas tienen que ser. Requisito cumplido. Sus medidas tienen que ser uno noventa y cinco. Uno noventa y cinco de alto. Cien millones de dólares en su cuenta. Treinta de calzado y quince centímetros también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!